Bueno, para el final, pero no por menos... Ya, 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 está bien, yo sé que están contentos. Para el final, pero no menos importante, tenemos a una hermosa invitada, alguien que fue parte de este equipo y que verdaderamente tuvo un show que era un boom dentro del programa. Por cosas de trabajo, por cosas de tiempo, no pudo continuarlo, pero siempre ha seguido ahí como gran amiga que es y fiel seguidora de nuestras redes. Pero antes quiero invitarlos a que recuerden consumir nuestro producto principal, nuestro sponsor principal, que es XS. Esta bebida que es la que ha hecho que el gato vuelva a tener mejor vida con sus parejas. El gato realmente, después que comenzó a consumir las XS, pues retomó la vida sexual con su pareja a tope. Así que a consumir la XS, que realmente XS, Antonio, a ti te hace falta porque tú te haces mucho, pero esto yo te aseguro a ti que va a hacer que tú vuelvas a tener la activación necesaria. Y XS es un producto, señores, que es un refresco realmente exquisito que usted puede consumir no solamente para activarte, también hasta para dormir. Mira esto, te activa y te relaja. Pero fuera de eso también lo pueden tomar incluso los niños porque es a base de productos naturales. XS es el refresco que a usted le hace falta para mantenerse activo todo el día. Señoras y señores, por nosotros esta tarde ya está la hermosa Cori Ángeles Brown. ¡Venga, aplauso! ¡Bienvenida! ¡Cuánto tiempo, mi corazón! Pues sí, eso digo yo, ve hasta si te trabó la lengua. ¿Por qué será? Es que cuando nos vemos siempre pasa eso. ¿Cómo? Tanto tiempo que no nos vemos, quise decir. ¡Ah! Bueno, gracias, de verdad, Soto. ¿Cómo has estado? De verdad, de verdad, pues estuve un poco alejada de todas las cámaras. Bueno, pero cámaras profesionales como esta. Sí, 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 yo sé. Yo sé que has estado bajo el lente de muchas personas. Sí. ¿Qué te parece el nuevo estudio? Bienvenida a este. Pues la verdad, después de que has cambiado, primera vez que vengo, y me encanta la verdad. ¿Que cambié, quién yo? Que has cambiado de local, de lugar. Ah, ok. Que has cambiado, me parece que está muy espectacular, más grande, más espacioso, y con buenas y buenas personas más guapas y bellas. ¡Buenas! Tú lo que quieres decir es que hay mucho colágeno ahora acá. Sí, yo creo que existe, hay mucho colágeno. Ok. De la, detrás de cámara. Oye, Cori, pues nada, sabes que las puertas de esta casa están abiertas, eres parte de la familia, sabes que se te quiere muchísimo, y me puse muy contento cuando me dijiste, Soto, voy para allá, quiero, quiero darte la primicia. Dice por aquí, oh, ay, Cori, hermosa, qué rico verte, dice Lili, mi esposa. Cori, mira qué hora está que habla y que habla. ¿Tú le puedes callar, Cori, de acá, con un grito, aquel ahí, por favor? Bueno, ya. ¿Cómo que tú hacías tu show? Bueno, 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 bueno. Cuidadito que estamos. Ahí está. No, pero bueno, para comenzar, la verdad, aquí a todos ustedes y al equipo, a todos ustedes, quiero comenzar dando el agradecimiento, de verdad. Igualmente he sido yo, porque es un proyecto mío personal, pero quiero darte las gracias, porque sé que tú, tu canal, tú como persona también, pues das siempre las puertas abiertas, tienes las puertas abiertas y tu canal y este canal. Las puertas siempre están abiertas. Exactamente, las puertas. Las puertas. Las puertas siempre están abiertas para todos los latinos. ¿Tus puertas también están abiertas siempre, Cori, para todo lo bueno? Para todo lo bueno y la verdad que las personas que quieren lo bueno para su vida y para los demás. Las puertas. Exactamente. Ya, ok. Ahí estamos. Pero es que con este nunca puedo ponerme seria. Como le estaba diciendo entonces, de verdad que agradecida, porque con todo esto yo estoy muy orgullosa de que personas latinas puedan hacer programas como este, de verdad, abrir las puertas para otras personas, mostrar su talento, porque hay muchas personas que independientemente de donde sean, de qué país somos latinos, y de verdad tener un espacio como este. Y hay mucho talento. Exactamente, y poder mostrarlo. Yo como una mujer trans latina y que inscursionar en este momento, como te lo he dicho, tú lo has dicho antes, en una película por primera vez, creo que voy a hacer como que, creo, espero que haga historia como la primera mujer trans venezolana en grabar una película. Vamos a hablar de eso, nacionalidad de Venezuela. Venezuela, Cori puso muy en alto la comunidad trans en París en su momento, con estos shows que hacía, con estos programas que hacía, pero afuera de estos programas, Cori también pertenece a una asociación que defiende mucho el derecho de la mujer trans y también ayuda a la comunidad trans en todo su proceso, pues hay muchas cosas que las personas desconocían hasta el momento que hiciste el programa y que empezaron a conocer sobre incluso los abusos, las injusticias, y todo esto se maneja también en tu asociación. Antes de comenzar a hablar de la película, quiero que los nuevos seguidores de RTD Internacional conozcan un poco sobre esto que tú haces. ¿De qué se trata la asociación y cómo funciona esta asociación donde está Cori? Bueno, pues quiero hablarte porque prácticamente voy a dar una, no una, como tres iniciativas, no, ¿cómo diría? Primicias. ¿Primicias? Tres primicias que no le he dicho, la verdad, no le he dicho públicamente, no he hecho comunicados porque la verdad no he tenido tiempo, han pasado muchas cosas en mi vida y que pues no he tenido la oportunidad de... ¿Eso es el chisme de farándula? Ya, ese es farándula, es otra cosa. No, la verdad que hablando sobre la asociación no tuve tiempo ni la oportunidad, como dije antes, de anunciar pues a todo el público, a los seguidores de T News, que era el programa que ustedes muchos conocen, que nació aquí en RTD Internacional donde yo decía, y ya volvemos, ¿por dónde? Por tu canal, mi canal, RTD Internacional. Eso se hizo... Eso es muy mío. Eso se hizo viral en este canal. Eso siempre va a ser de RTD y de T News porque la verdad nació aquí y siempre lo va a ser. César te invitaba mucho de profundo ese día. Claro que sí, pero bueno, como te estaba contando, la verdad en esta asociación acepté este que le mando un saludo a todas esas personas, de verdad que hemos trabajado mano a mano durante cinco años en un bello proyecto y que sigue ahora y que va a seguir, pero bueno, lastimosamente yo me he retirado hace muchos meses, que tú no lo sabías tampoco. No sabía eso. Y por eso mismo pues estuve informando a toda la comunidad trans, LGBT aquí en París, que hace muchos meses, después de verano, pues yo me he retirado de la asociación, que esa asociación sigue allí luchando por los derechos de toda la comunidad trans, latinas aquí en Francia para defender sus derechos, para estar siempre a la mano con todos ustedes para poder pues confrontar todos los problemas que existen. Sí, que son bastantes. Exactamente, y pues que yo seguiré adelante, obviamente militando y haciendo mi trabajo pues desde otro ángulo, pero siempre estaré allí apoyando y defendiendo los derechos de nuestra comunidad. Muy lindo, que lindo. Ahora sí vamos a entrar en materia. Señores y señores, tengo la primicia de que nuestra querida Cori Ángel ha sido pues protagonista de una nueva película, una película que está por estrenarse y de la que viene a hablar hoy. Háblanos de eso, ¿cómo llega Cori a esta película? ¿Quién la está produciendo? ¿Qué tipo de productora la está produciendo? ¿Y dónde se va a estrenar? Ok, voy a comenzar por lo más fácil. Lo más fácil es que yo estando justamente en esta asociación, Acepte Este, mi responsable del POL donde yo trabajaba, o sea el espacio, porque hay diferentes POL en esa asociación, mi responsable del departamento donde yo estaba, pues él se puso en contacto con una responsable de casting que andaba buscando una mujer trans y latina para este proyecto. Entonces mi responsable que se llama Laszlo, le mando un beso si es que ve esto porque gracias a él pues he entrado en este proyecto, él me puso en contacto con la responsable de casting de Paul Preciado. Paul Preciado es el director de este proyecto que se llama Orlando. Orlando es un libro de Virginia Woolf, una gran escritora inglesa, donde este director, Paul Preciado, pues él es un gran escritor y filósofo español, radicado hace muchos años aquí en Francia, es muy conocido nacional e internacionalmente porque es un filósofo. Entonces a él, Arte TV es un canal franco-alemán, a él le ofrece hacer como una biografía de su vida. Entonces él dice, ¿por qué mi vida? Si ya muchos me conocen, hace muchos años hablo de mi vida durante las entrevistas, mis libros, mi biografía. Entonces él dijo, no, voy a darle la vuelta a esto. Entonces le vino la idea de hacer una adaptación del libro Orlando de Virginia Woolf, que muchos de ustedes pueden buscar en Google, es un libro muy accesible porque está en Wikipedia, en todos los lugares también. ¿Y trata sobre qué este libro? Pues el libro es, para hablarlo así en cierta, les voy a hacer una pequeña síntesis así rapidito, para que Orlando es la primera telenovela histórica que tiene como protagonista a una persona transgénero. Orlando es un joven noble de la nobleza y un hombre soltero dedicado, pero no se despierta en un día como, y se descubre que es una mujer. Un día, quiere decir que un día, Él siente de que no es hombre. Exactamente, un día se despertó y piensa, piensa no, pues se sintió mujer y así. Eso le pasó a Antonio acá. Entonces, para seguir como te estaba diciendo, Virginia Woolf, la autora de este libro, lo publicó en 1928, en octubre de 1928, estamos hablando de que este libro hace más de 100 años. Es cuando los tabúes realmente eran. Exactamente, entonces ella lo que quería decir en esta cuestión, es como que es uno del primer libro donde se habla de la transidentidad. Imagínate tú qué valentía, ¿no? Exactamente, en esos años. En esos años. Es como ella lo dice así también, imagínate las posibilidades que existen más allá del conservadurismo. Además que era una persona de la élite. Exactamente. Hablando no de cualquiera de la calle, sino alguien de la élite. Y como era tan en esas épocas muy conocida por la familia y una gran escritora, entonces ella dice que si bien la transición de Orlando constituye el ejemplo más evidente, cada uno de los eventos de la trama enriquecen la postulación de Virginia Woolf en contra de la heteronormativa, que quería decir ella. Ya estaban creando un movimiento contra los, ¿cómo se dice? Homofóbico, ¿no? Ah, homofóbico. Todo lo que tiene que ver con la fobia a cosas diferentes, prácticamente. Ya de cierta forma podemos decir que eran los pioneros de este movimiento. Sí, ella exactamente, porque era una mujer militante, activista, prácticamente en esos momentos. Entonces ella desdibuja constantemente la línea imaginaria evidente entre el género femenino y masculino, ¿sabe? Entonces eso fue como un libro más que todo eso. A la final no se sabe si fue una cuestión de ficción, si pasó en los años 1500 por allá atrás, pero ella trabajó en eso para querer realizar algo y mostrar al mundo en algo escrito como del primer libro donde se habla de transidentidad. Muy interesante. Exactamente. Hablando de la película, tú serías entonces la protagonista de esta historia del libro, de este libro que estamos hablando en este momento, ¿verdad? Pues te cuento que esta historia, como te he dicho, es una adaptación del libro Orlando de Virginia Woolf y producida. Estamos viendo algunas escenas, algunas fotos de las escenas. Exactamente, producidas por el director Paul Preciado, que está allí en este rodaje, donde sale allí que dice Power of the People, quiere decir que nosotros queramos darle el poder con esta película a las personas que se sienten como nosotros, mujeres, hombres trans o con quien quieras ser tú. Lo importante es que tú te tengas el poder. Que necesitas libres de ser quien quieras ser. Exactamente, exactamente es lo que quiere mostrar Paul Preciado en esta película, que a pesar de estos 100 años que han pasado después de la publicación de este libro, han salido muchas publicaciones, han salido series, películas. Ustedes pueden buscar en YouTube, ponen Orlando de Virginia Woolf, van a ver muchas películas. Pero esto no tiene nada que ver con este proyecto. Es algo muy diferente. ¿Por qué, por qué, por qué, discúlpame Cory que te interrumpa, ¿por qué latina, si no tiene nada que ver con el mundo latino este libro? Porque es una duda que me ha saptado. Hasta a mí misma, exactamente. ¿Por qué una protagonista latina? ¿A qué viene todo esto? Exactamente como te lo estoy explicando. Por la idea de Paul Preciado, mostrar que en este siglo XXI que estamos ahora mismo, hay diferentes maneras de ser, diferentes maneras de expresarse. ¿Qué quiere decir? Que en este siglo XXI, habemos una cantidad diferente de Orlando. ¿Qué quiere decir? Orlando de todas las épocas, Orlando que han sobrepasado muchas líneas, ¿sí me entiende? De superación y estereotipos, exactamente. Por lo menos yo, en este caso, somos 27, 28 actores en esta película. Es una película documentaria, más que toda. Pero cuando yo leí el libreto, pues yo pensaba que era más como un documentario, porque como iba a ser para la cadena Arte TV, aquí en Francia, que es un canal franco-alemán, normalmente son ellos que han pagado para hacer esta película. Entonces, yo estoy, la verdad que en esto, cuando yo leí, todos somos protagonistas, porque todos somos Orlando de diferentes épocas. Yo soy Orlando. Son como diferentes pasajes de la vida de este Orlando. Exactamente. Como han visto allí en ese pasaje, yo soy Orlando de los años 60, 70, por eso el peinado y esa... ¿Has tenido que hacer, Cori, te voy a hacer una pregunta que creo que es interesante para todas las personas que nos están viendo. ¿Has tenido que hacer algunas escenas donde hagas esta transición de hombre a mujer en esta película o no existen estas escenas? No, 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 exactamente, porque como esta es una película documentaria que es militante, es activista, no hablamos de eso. Hablamos mucho más que eso, hablamos de la superación, de lo que ya existe. De cuando ya te sientes moderno, que ya lo hiciste y cómo enfrentarte a la sociedad. Exactamente, es mucho más allá. Porque ya hablar de transición, no, aquí estamos con cosas más adelantadas. Es lo que él quiere mostrar en esa película y yo creo que eso es lo que se va a ver. Después de... Exactamente, que existe muchas maneras de ser Orlando y que eso en el siglo XXI existe y es que estamos allí como para darles el poder a la gente, para que tú sientas el poder y darlo también. Cori, ¿qué piensas que puede aportar y en qué puede cambiar esta película a la mentalidad de muchas personas que todavía hoy en pleno siglo XXI no comprenden lo que es la libertad del sexo, lo que es la libertad de sentirse identificado con lo que tú quieras? ¿Qué puede aportar esto y en qué puede ayudar a esta mentalidad que todavía hoy sigue existiendo? Pues yo creo que sí, va a aportar mucho porque normalmente en este momento suceden muchas cosas que quizás pensamos que no deberían estar pasando, pero existen todavía. Pero siempre cada quien a su manera, en su esquina o en donde esté, pone un granito de arena. Y yo creo que nosotros vamos a poner un granito de arena más con esta película o documentario para poder educar más a la sociedad y al mundo, para poder seguir adelante y cambiar. Pues o sea que tenemos que cambiar porque existimos, estamos aquí y vamos a seguir adelante. Qué bien, hoy aplauso para Cori, de verdad me siento feliz, feliz por ti, me siento feliz por todos tus triunfos, me siento súper contento porque eres una mujer guerrera, eres una mujer que no le tienes miedo a enfrentarte a cualquier reto. Y desde que te conocí supe en aquella entrevista con Diana Rivera, que fue tu primera entrevista en este canal, realmente pues sentí esa energía positiva que hay en ti para siempre ir adelante y te felicito. De verdad, ¿cuándo se estrena esta película y dónde se piensa estrenar? Pues muy importante, pero ante eso podría mandarle un saludito a Diana Rivera. Claro que sí, adelante. Diana, gracias porque de verdad por la invitación que me hiciste aquí, gracias a ti pues que estoy aquí en la familia RTD y siempre seré igualmente, así que pues eso, un besito. Bueno, como para seguir con lo que te estaba diciendo, el estreno de esta película documentario exactamente será entre el 10 y el 15 de febrero, todavía no tengo la fecha exacta, estamos esperando que el director nos mande toda la información porque igual yo también tengo que hacer muchas cosas, preparar, pero lo más importante, ya te lo voy a decir, estoy tan feliz, feliz, porque antes de estar estrenada esta película, ya está nominada en un festival, el tercer festival. El tercer festival más importante de Europa que se llama Berlinal, es el del Festival de Berlín, que es el tercero después de Cannes y después del Mostra de Venecia. Bueno, cuando llegues a Hollywood, yo espero que la primera entrevista nos la deje a nosotros. No, no, bueno, tampoco así cuando yo digo algo, o sea, es Hollywood, estamos hablando mucho más lejos, apenas estoy comenzando. Yo creo que sí, yo creo que sí, te lo mereces y tienes todas las condiciones para eso. Ya, imagínate, para mí es una gran felicidad de que el primer proyecto donde estoy, audiovisual, y que ya esté nominado en el tercer festival más importante de Europa, imagínate, la Berlinal. ¿Cuándo regresas a RTD? Pues, ¿cuándo me invites? Señoras y señores, aplausos para Comunidades, de verdad, yo estoy feliz. Pero, para que veas que los caminos se hacen rápido, puedes llegar a Hollywood muy rápido, más de lo que tú te imaginas. Yo te deseo las mejores de las cuentas con esta película. Yo sé que va a tener éxitos, yo sé que va a ser un triunfo total, pero yo quiero facilitarte ese camino a Hollywood. Nosotros tenemos un empresario que él dice que, él le da todo, él se mete en todo, de lo que sea negocios, él dice que es el mejor negociante, y él viene a proponerte algo que a lo mejor te puede convenir. Él me estuvo hablando, él me dijo, viene Cori, no, yo tengo que hablar con ella. Yo le expliqué que ya tú eras una estrella, de que ya tus condiciones eran diferentes, que tú ibas mejorando, que el presupuesto para ti había que pensarlo y proponerlo bien. Pero él me dijo, yo tengo para responder. Yo le dije, ¿tú estás seguro que sos una mujer que ve? Me dijo, yo respondo. Y bueno, yo no me meto realmente, Cori, en lo que pueda suceder, yo solamente te lo presento. De ahí para allá, lo que ustedes decidan. Ok, vale. Señoras y señores, con nosotros esta tarde, para proponerle un gran negocio a nuestra querida Cori Ángel, está nuestro empresario número uno, Paco Rabón. Venga el aplauso, señores. Aplauso, por favor. Aplauso para Paco. No lo quieren aplaudir ya. ¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, buenas noches. Para todos, que buenas noches. Buenas noches. Esto para usted, permíteme aquí. Saludo al jefesito. ¿Cómo me le va? Jefesito, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Puede acercarse un poco la silla. Permíteme saludar esta belleza aquí. Pero acerque, acerque la silla ahí. Permíteme saludar a primero que todo. Buenas noches. Mucho gusto. Paco Rabón, empresario, empresarios. Ok, mucho gusto. Cori Ángelis. Cori Ángelis. Algo decían por ahí que tú eras como familiar de Clara Chía. ¿De quién? ¿Clara Chía? No, no, no. Ella no tiene, señor. Nada que ver con Clara Chía. Así que, por favor. No, no me la... Porque decían que era... No, no, no. ¡Cara de Ángel! Pero, bueno, sí. Tiene carita de Ángel. Tiene carita de Ángel. Tiene carita de Ángel. Algo así. Pero no es como la canción que dice que el nombre es buena, pero no, no, nada que ver. Don Soto, pues primero que todo, buenas noches para todos nuestros seguidores aquí presentes. Aquí está mi cámara. A todos nuestros seguidores que nos siguen por nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube. Muchas gracias por acompañarnos en este día tan especial. Don Soto, usted me va a permitir, señorita... Cori Ángelis. Cori Ángelis. ¿Para la quiere encontrar de ellos a Cori Ángelis? No, Cori Ángelis. Cori Ángelis. Cori Ángelis. Es que ese nombre es difícil, pero bueno, ahí me lo va a aprender. Bueno, quiero mandar un saludito muy especial. Si usted me lo permite. A ver, a ver si Paola deja hablar de Shakira, porque está que hable y hable de Shakira. Por favor, compañera, colabóreme con eso. Voy a mandar un saludito. ¿A quién? A nuestro queridísimo y gran compañero de ZED, nuestro compañero César Augusto Morales. ¿Qué pasó con César? La que está enferma, Gloria. Que en estos momentos se encuentra en el hospital. ¿Cómo así? ¿Cómo así que tiene? Le tocó trabajar para entregar una cocina, entonces quiero un saludar para que termine el trabajo. Es mi compañero y no pude estar en el día de hoy. Ya estaba asustando a uno ya. ¿Me lo permite? ¿Le permitan qué, señor? ¿Qué es lo que usted quiere que le permitan? Estoy contento, estoy contento aquí de presentarme, has dicho, esta belleza. Y eso me ha motivado. Mira, yo quiero empezar diciéndole algo, Cory está hablando de algo muy importante ahorita sobre la película que va a estrenar, que es una película que invita a las personas. Espere, Don Soto, por cierto. Escúchame usted, es una película que invita a las personas a salir del clóset. Entonces, yo quería invitarlo a que usted vea esta película para que defina finalmente lo que quiera hacer. Y está muy bien, yo también lo apoya a usted, Don Soto, pero no me preocupe, aquí nadie te va a juzgar. Pero a mí me dijeron otra clase de película, por eso quería decirle yo, ¿verdad que era una película triple X? ¿Cómo? Me ha escuchado mal, yo creo. No sé, a mí me dijeron, porque si necesitaban un actor principal, pues me gustan los negocios, no así lo que venga. ¿Usted para una película triple X? Pues imagínese uno votando billete aquí, billete allí, billete allí. Cory, vamos a hablar con Cory. Usted, de verdad, Cory, con el mayor respeto que te tengo, el cariño que te tengo, ¿tú crees que este personaje sirva para una película triple X? Bueno, es que eso hay que, tú sabes, ver otras cosas, si hay otros atributos. ¿Cómo? ¿Cómo? Que hay que ver otras cosas para ver si se puede. ¿Cómo qué, Cory? No sé, atributos como altura, como altura, no sé. Vale, póngase de pie, póngase de pie, póngase de pie, a ver, a ver. Es el porte de este hombre, elegante, dando la vueltica, elegante. Bueno, yo es que no soy productora, pero... ¿Qué pie usted usa? Ah, 43 en calzado. ¿43 en calzado? Bueno, no creo que tenga las condiciones. Ya, pero hablando de lo que él dice, si te digo la verdad, yo lo más cerca que me había visto como actriz, era una actriz por... ¿Cómo? Bueno, yo, solamente las cuentas me dijeron, las cuentas me dijeron. Te lo juro. Tú te verías como una... No, yo, obvio, yo nunca, en este proyecto que estoy ahora, o sea, en mi vida, a lo mejor en mi vida... No lo pensaste, no lo pensaste. Pero no era para adultos. Yo decía como de broma, ¿sabes? Yo lo más cerca que me veo haciendo actriz era una actriz triple E, como dicen. Yo no sé, pero son como mensajes sublimes. ¿Usted qué es lo que viene? Vea, señorita Cori, hoy he venido aprovechando este momento para ofrecerle a usted un negocio espectacular. Algo que le va a hacer delicioso, perdón, algo que le va a hacer ricamente, afortunadamente, multimillonaria. Si usted me la permite, le voy a proponer un negocio muy interesante. Suena bien la cosa. Como acabo de escuchar que usted va a hacer una película, ya aclaramos que no es una película triple E. Le voy a pedir un favor, no hable de Clara, ni aclaramos, cambie las palabras. Ah, bueno, listo, aclaramos bien entonces. Entonces, el negocio consiste en lo siguiente. Señorita, oye, aparte de eso, me dijeron que usted quería siempre tener una mascota. ¿Será que el canal RTD te puede hacer un orsequio pequeño? ¿Cómo? ¿Una mascota? ¿Tú querías una mascota? Sí, me dijeron que usted quería tener un gallo. Nosotros hemos decidido, discúlpeme, a ver, por favor, para que la gente no piense mal. Bueno, pero anotaron mal, porque yo sí quería una mascota, pero no era un gallo. Pues me dijeron que usted quería tener un gallito. Nosotros, como representantes del canal RTD aquí presente, le queremos regalar este gallito. Para que lo tenga, para que usted se acuerde. Pero yo quería tener un gallo. Bueno, eso es lo importante, y pensamos bien. Yo creo que el cabrillo que no quería era tener gallo. El que anotó eso ahí lo anotó malamente. Yo creo que Cori lo que nunca quiso fue tener gallo, a él le gustó otra cosa. Bueno, pues solamente me dijeron, y yo trato de complacerla en lo que dice el público. Bueno, otra cosita, señorita. Ay, Dios. Me dijeron que usted... Yo te dije que yo no me hacía responsable de estas cosas, Cori. Es muy de buenas para los negocios. Sí, Cori es negociante de la buena. Bueno, aparte del negocio que yo le voy a montar, porque es una multinacional, que no solamente va a ser nacional, sino internacional, me dijeron que tú también tenías como buen gusto en ropa interior. Bueno, sí, eso yo sí creo, Cori tiene fotos en... Escogía siempre lo mejor, permítame. Pero va de esto, de ropa interior. Sí, es que, bueno, eso es un gustico que yo quiero hacer como aparte para poder montar una empresa pequeña. Ok. Y quería proponerle... Esa es la encería, la encería. Eso, eso, la encería, ese es el nombre preciso, proponerle a ella y mostrarle uno de mis, ¿cómo es que se dice?, uno de mis proyectos en la encería. Si eso lo concretan, Alejandro es el fotógrafo, me dice que él es el... Ah, sí se lo dije, papi, sí, con usted vamos rumbo a ganar. Entonces, le voy a mostrarle a usted el prototipo que yo quiero y se lo voy a donar para que usted ve como el concepto. Entonces, eso es una empresa donde nos va a generar muchas ganancias. Pero si usted me permite, yo le voy a mostrarle a usted... Esta es la encería que va a... La encería que le va a mostrarle a ella. A ver si te interesa. Ya va, ya va, porque no estaba entendiendo. Ella no la había visto, pero... Estábamos hablando de unas letras XX ahora de encería. Sí, de encería. Bueno, son varios negocios que propone, pero... Estos son para hombres solteros, casados, comprometidos, mejor dicho, para todos. Pero es una encería. Por favor, si ustedes pueden disgustar... Con frutas incluidas. Pero es que eso no es para hombres, eso no es para Cori. Bueno, la idea es motivar el negocio y sacar provecho. O sea... Ya, y cómo sería... Señorita Cori, para usted... Bueno, este no se lo regalo. Para mí, así, ¿cómo sería? ¿Qué tendría allá adelante? ¿Qué es fruta? Tenía que mirar el tamaño de la fruta. ¿Una ullama? El tamaño de la fruta. Bueno, una ullama, bueno, está bien. Lo importante es eso, hacer un poquito vegetarianos. ¿Por qué es que la gente está comiendo mucha carne? Entonces, la idea es darle al vegetarianismo, como es que se dice. Bueno, ya va, hablando en serio. Se parece muy buena la propuesta. No, no, viéndolo bien así, tiene mucha imaginación. A ver, me merezco un aplauso por este negocio. Me lo merezco. Estas son las invitadas, efectivamente, que necesito yo muy bien. No, 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 serías modelo de una alencería así. No, pero es que yo creo que esto es lo que necesita el mundo. Personas así como este, con mucha más imaginación para proyectos. Así son los negocios, así es que uno consigue plata. Aplausos para ellos. Y para cerrar, quiero hacerte una pregunta muy importante. ¿Tú piensas que la Clara Chía, discúlpeme, caballero, ya ustedes cerraron un negocio y después hablarán, ¿la Clara Chía es culpable o es inocente en el caso de Shakira? Ah, bueno, ¿verdad que ese era el tema de hoy hablando de eso? Pues la verdad, yo no creo ni inocencia o culpable. Pues lo que ella ha pasado ha pasado, imagínate. Yo lo que puedo decir, si estos dos ya han caído en monotonía, hay muchas cosas más que queda para nosotros. Imagínate, es lo único que puedo decir. Cori, ¿tu pareja o tu mascota? No tengo mascota ni pareja. Ah, por eso ahorita me dijeron, cállate, que estás hablando de lo que... Ya entendí, ya entendí, ya entendí. No puedo elegir porque no tengo ninguno de los ojos. Bueno, pero si tuvieras que escoger... Voy a escoger el gallo. El gallo que me han regalado aquí. Se merece ese gallo, ahí ya está. Le voy a leer lo que dicen las redes sociales sobre este tema de la mascota o la pareja. Si me lo pone en dirección, por favor. Que también quiere un gallo. Dice ahí adentro, Angeli, que claro que quiere un gallo. Porque eso se lo llama. Bueno... Mira, el pitaito. Y le suena para que se motive. Dice las redes sociales esto, mira, esto que viene a continuación. No hay nada que se compare al amor que le... A ver, no hay nada que se compare al amor que tenga un animal. En el último tiempo, la tendencia de mascotas se ha masificado y las personas están gradualmente poniendo como prioridad a los animales de compañía en sus vidas. Eso es una de las... Ahora dice, las personas aman tanto a sus mascotas que incluso piensan... No, que prefieren a sus hijos de raza que a sus parejas. ¡Wow! Así lo confirma un estudio por Link Ang. El 80% de los encuestados reveló que prefieren dejar a su pareja en el caso de que no se lleven bien con su mascota. Ya ves. ¡Wow! Imagínense usted. Dice, por otro lado, el 50% de los encuestados aseguró que rechaza invitaciones, rechazaría invitaciones sociales para pasar mejor tiempo con sus mascotas o no dejarlas solas en casa. Finalmente, el 85% aseguró una notoria mejora en su... una notoria mejoría en su salud mental y emocional después de integrar una mascota en sus vidas. ¿Sabes? Bueno. Por eso es que las mujeres dicen, me voy para la casa porque me espera el perro de mi marido. Hay mascota en mi casa, pero esto es lo que dicen las redes sociales sobre el tema de mascota o pareja. Así que muchísimas gracias a todas las personas. Gracias a las personas de este canal, a todo el equipo de RTD Internacional. Ahora tenemos una conversación entre Angélica, que estaba en cámara, y mi directora, nuestra querida Caro. Ahora vamos a conversar. Gracias, Alejandro, a las personas nuevas. Gracias, Jenny, gracias a nuestras... ¿Dónde se me puede...? ¿Se puede? Tengo una primicia antes de ir. ¿Una primicia? Sí, otra. Bueno, dije que eran tres, te dije dos. A ver, ¿cuál es el tercero? Bueno, la segunda es que yo creo que... ¿Equí es esto? ¿Aquí? No, 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 esa no. No, no, la gran primicia es que creo que este bello proyecto que nació aquí, en RTD Internacional T News, volverá este año, no sé cuándo, pero va a volver de nuevo. ¡Aplausos, señores! Y bueno, el estreno de la película, cuando sepa la fecha exacta y si está abierta al público, con mucho gusto los invitaré. En mis redes sociales estarán todas las informaciones. No, no, en tus redes sociales no, eso tú vienes aquí y aquí lo vamos a informar. Ok, vale, ok. Así que ya lo saben. Nos vemos, señores, en nuestras redes sociales RTD Internacional, en Facebook, Instagram y YouTube. Recordarles que estamos cada semana con una programación, y mira, mira cómo corre mi director ahora. Los lunes estamos con el latinazo, pero antes de nosotros, a las 18 horas, estamos con Noticias RTD Internacional, que además usted puede encontrar en Facebook e Instagram como Noticias RTD. Y en YouTube, en nuestras redes como Noticias RTD Internacional. Así que ya lo saben, en nuestra página. A los martes estamos con una historia que contar mañana. Estaremos contando una excelente historia, amigo de uno de nuestros invitados hoy, nuestro querido Randy Romero, creador de nuestro Miss Top Latina Francia. Pues estará mañana contando su historia con una nueva locutora que ya se enterará mañana de quién es la que está conduciendo este programa. Los miércoles estamos con DJ Gato Radio Show. Cada miércoles DJ Gato Radio Show a las 8 de la noche. Los jueves a las 19 horas, 7 de la tarde, estamos con el mejor programa para ponernos en forma, que es Bienestar con nuestro querido Gustavo. Así que ya lo saben, esa es nuestra programación. Nos vamos, nos vemos. Hasta el próximo lunes. Chao, familia. Chao, familia. Yo me quedo con mi gallo. Chao, familia. 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 ¡Gracias!